Hola, ¿cómo estás? Yo, más que feliz, bendecida y agradecida de que estés interesado en tomar este curso con nosotros. Pero antes de hablarte de este, para los que no me conocen, déjenme decirles quién soy yo. Mi nombre es Adriana Alcántara. Tengo una empresa que se llama Cometa Games desde hace 25 años y está dedicada al mundo de las barras, de los eventos, las decoraciones, los regalos, así como la fabricación de muebles con ingeniería para barras y eventos. También soy coach del instituto desde hace 5 años con más de 5,000 alumnos egresados. Para los que ya nos conocen, saben que el instituto siempre está en constante movimiento, actualizando a los más de 25,000 egresados, por lo que hoy toca el turno al mundo de las barras con este curso que está hoy por hoy en la preferencia de la gente, Monchis Bar. En este curso abriremos la puerta a nuevas opciones de productos muy diferentes a los que encontramos en las dulcerías, ya que podremos transformar cualquier producto en un Monchis. Sí, así como lo escuchaste, no solo ocuparemos productos con patente, sino realizaremos nuestras propias creaciones con recetas muy originales, locas y divertidas. La inclinación actual de muchísimas personas es por lo picocito, agridulce, salado o sweet and spicy, por lo que debemos ampliar nuestras opciones de productos elaborados con materiales naturales, como el tamarindo, amaranto, chía, jamaica, frutas, semillas, chocolates enchilados, frutos secos, por mencionar algunos. Algo que debes de tener muy presente es que debes de estar en constante crecimiento, capacitación y evolución, porque recuerda que en un mundo tan cambiante, lo que antes te funcionaba de un momento a otro, deja de serlo, por lo que debemos de ir de acuerdo a la tendencia, innovando en todo momento, para que siempre seas la opción perfecta para tus clientes, familiares y amigos. Recuerda que estarás en un grupo de WhatsApp antes, durante y después del curso para continuar ayudándote en dudas, preguntas, etc. Además, como ya es característico del instituto, te daremos todas las herramientas para que puedas emprender o hacer crecer tu negocio. También te daremos costos, cantidades, contratos, cotizaciones, proveedores, dónde comprar, pero lo más importante es que te enseñaremos a vender muy bien tu trabajo. Ahora sí, después de toda esta información, estoy más que segura que te veré próximamente en uno de nuestros cursos. Bienvenidos a la dicción IAA y bendiciones abundantes.